como está la gente de mucha pero muchas noches señores como siempre la invitación para que nos visiten en instagram la pregunta fácil porque ya la selección hace su primer amistoso se va para dinamarca pero vamos a ver que dice la gente si vamos a ganar si viene un empate si de repente afecta el viaje el clima lo que sea bueno el de panamá tiene su primer amistoso ya oficial como equipo que más mundial qué opina usted bueno para más pues empate ese partido que no uno cero a cero como ellos lo van a hacer bien estoy seguro que lo van a hacer un empate o qué piensas tú podemos ser un empate bueno yo creo que nosotros vamos a hacer buen trabajo los pelotas están preparándose físicamente moralmente yo creo que para más va a representar muy bueno en allá en europa no importa cómo sea el resultado el resultado pero los pelotas van a hacer un buen papel ahora un buen papel nosotros vamos a estar aquí la mano arriba no va a afectar porque es muy largo el clima ¿qué? no hombre pero ahora mismo allá está en ya allá no es invierno ¿qué? allá es primavera no ¡qué bruto por calicero! ¿qué? pero tremendo equipo con que vamos a como no tenemos buen equipo y ellos también ¿eh? ¿cómo no? claro ya viene más que lo que está en la pelota Dinamarca no es gran cosa te digamos tampoco ¡qué bruto por calicero! pero si tú me pones Dinamarca con Inglaterra ¿qué? con Bélica bueno vamos a ver resultados porque después me lo encuentro y a veces ¿qué pasó? que Dinamarca casi acaba con Panamá o puede ser lo contrario también claro no, que tú eres panameño soy panameño pero hay que ser regalos ¡jájájájájájá!" nos vemos la sensación, a para poder festear algo nosotros vemos que hoy hay un potencial bastante yo lo conozco del barrio es curioso o sea, que esperan de llegar a ¿cuánto? ¿estás bien? ¡jájájafaja! yo confío en Michel, vayan para Rusia, para Holanda, para donde sea yo voy a Michel ¿cómo va a quedar el resultado entonces? vamos a esperar el día delantero también de 30 goles metió hoy en el carajo que tengo eso es mentira el cine de chilea autogol al minuco y tú el barrio porque fue un juego bastante agitado ay dios mio